De alto cedro voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín. De alto cedro voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín. De alto cedro voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar se rían arena. Amén. Amén.